De regreso a las carreteras mexicanas, bienvenidos amigos a este nuevo vídeo en el que nos vamos a aventar una ruta con este autobús Marco Polo Paradiso G7200 con la empresa de Cristóbal Colón. Esta empresa es una empresa que transporta personas como cualquier otra de las que tenemos por aquí, por ejemplo, solamente que esta es un poco diferente porque es una empresa originaria de nuestro país vecino Guatemala. Esta empresa hace sus corridas por allá en Guatemala, pero con la característica de que también algunas veces entra a México y pues es una forma de entrar a México por tierra, entra a las partes sureñas de México y hoy estamos en Oaxaca. Vamos a andar corriendo por aquí en el sur de México y esta pintura está hecha y creada por mi gran amigo Retro Trucks. Saludos para nuestro gran amigazo apreciable Retro que ha mostrado apoyo al canal desde hace un montón de años, literalmente desde el inicio prácticamente. Es un gran amigo jugamos juntos y todo y pues al pasar del tiempo seguimos hablando y así que es una pintura pues muy importante que vamos a usar hoy Cristóbal Colón. Aquí la tenemos aquí está, se parece a las pinturas de ADO, miren, aquí tienen esta pirámide, supongo que ha de ser una pirámide que se encuentra en Guatemala porque en Guatemala también hay zonas arqueológicas con mucha historia. Aquí está y curiosamente amigos aquí tenemos este OCC, Omnibus Cristóbal Colón, es una coincidencia muy grande pero son empresas diferentes, Cristóbal Colón y Omnibus Cristóbal Colón. Esta sí es mexicana, esta es de Guatemala, no sé si tengan alguna relación entre ellas o si sean de los mismos dueños o si simplemente es una simple coincidencia pero bueno en México también tenemos nuestra Cristóbal Colón. Aquí está el bus, disculpen si salta, es porque estoy moviendo la cámara y también se mueve la suspensión con esos botones. Aquí está el Marco Polo Scania G7, hace mucho no uso uno de estos, vamos a ver, tiene animaciones. Me parece que no las tiene pero sí tiene pasajeros, vamos a verlo por dentro. Wow, está muy bien hecho el bus, no sé quién lo hizo este bus pero está bueno. Y para que vean que sí traemos muchos pasajeros y está bien porque están volteando para los lados y todo, como si fuera una escena pues real, no como otros buses que he visto que todos volteando derechito, derechito. Vean, aquí van platicando, aquí van platicando la mamá con su hija. Aquí esta pareja. Muy bien, hay orden. Tenemos orden aquí. Aquí tenemos un dispensador de agua, pues es una cafetera enorme. Primero le pones lo que quieras y luego el café. Aquí tenemos el baño. Cover your cough. Cúbrete al toser. Usa una toallita para cubrir tu boca y nariz cuando tosa sus estornudes. Tira tu papel en el bote de basura o cubre tu tosida o estornudada con tus mangas, no con tus manos. Usa una mascarilla quirúrgica para proteger a otros si se te pide. Deja de esparcir los gérmenes, limpia tus manos después de toser o estornudar, lávalas por 20 segundos con jabón y agua caliente o límpialas con gel antibacterial. Bueno, ahí está el aviso señores, hagan caso. Esto es de cuando estaba la pandemia supongo, sí. Totalmente, aquí está el baño. Bueno, amigos, pues nada, vámonos, vámonos. Vamos a Tepelmeme aquí cerca. Vamos a acomodar aquí esto. Ok. Vámonos, a ver qué tal suena esto. Tenemos un motor potente, Scania 560 caballos. Y tenemos una transmisión automática de 12 cambios. Scania también, todo Scania, amigos. Este es una unidad Scania con Marco Polo. Así que nada, vámonos, vamos a salir. No viene nadie, no viene hueso. Muy bien, vámonos. Hace mucho que no venía para acá, al sur de México. De hecho, en la vida real nunca he estado aquí en Oaxaca. No. Pero bueno, vamos a ver qué tal se pone. Sí me acuerdo de cómo es este lugar y está interesante porque tiene curvas y todo. La verdad es que sí está muy genial este trayecto. Estamos en el mapa mexicano del euro. Mapa MTS. Wow. Genial. Suena muy bien. Ya me pasé el semáforo. Literalmente no voy a poder ver cuándo cambie. Miren, yo estoy adelante del semáforo. Pero bueno, cuando avancen esos coches, yo me muevo. Vámonos ya, ya se puso el amarillo. Vámonos. México Centro Cultural Colonia Marines del Río Blanco. Esta subida está muy pronunciada. Me tomo una fotito por aquí a ver si se ve la cuesta. Van a decir, ya va a empezar este con sus fotos. Pues sí, ahí disculpen. Es que si no fuera por la foto no hubieran entrado al video para empezar. A ver. Siempre me gusta captar la mejor iluminación. Ahí está. Vámonos. Se ve la skin y todo. Que se vea el busito. Cuidado amigo, te me meto. Wow, tiene potencia. Ahí vieron. Con qué ímpetu y potencia subió. Oh, mirenlo. Se derrapó, se derrapó. Vieron. Wow. Qué potencia amigos. Scania. Poder sueco. Lo mejor del mundo. Por cierto, acabamos de, acabo de subir de Guatemala. Vengo conduciendo desde allá. Ahorita voy un poquito más para arriba. De hecho, ahí en Teppelmeme ya llego y me regreso. Para Guate. Y claro, si nuestro gran amigo Retro Trucks es de Guatemala, claramente. Saludos, broski. Saludos para los paisas del país vecino. Uy, aquí, cuidado, aquí. Mejor le frenamos. Mejor le freno. Mejor le freno a la emoción. Porque me emociono y le voy pisando y metiendo duro, pero... Nada, mejor... Mejor nos la llevamos tranqui. Muy bien. Wow, 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 wow. Precisión, precisión, precisión. Wow, qué precisión amigos. Una precisión quirúrgica. Uy, aquí está el tope. Uy, cuidado, cuidado. Wow. Wow, salió bien amigos. Salió bien. Miren, voy rápido. No se nota desde afuera, pero sí voy. Sí voy rapidito. Ahí está el letrero del MT. ¿Se lo vieron? Vamos a tomar aquí esta rotonda. Uf, casi le pegó al coche. Pensé que sí le iba a dar. Dije, ya valió. Pero no señores, no valió. A ver, ¿por dónde voy? Derecho. No te vayas a ir. Por acá amigo. A ver qué hace. Sí lo hizo, eh. No, nunca le he entendido a esas rotondas por ese detalle. Se presta para muchos accidentes, en serio. Nunca me han gustado esas rotondas de doble carril. O de hasta tres que sí existen. Aquí en mi rancho hay una y ni siquiera tiene las líneas pintadas. Aquí en México, en las rotondas o en las curvas, no les pintan las líneas. Y tienes que andar calculando. Si te toca en el carril de en medio, tienes que cuidarte de los dos lados mientras das la vuelta. Es una locura. Y en la rotonda, si alguien se quiere salir y tú vas por más adentro, pues ya te imaginarás, ¿no? ¿Cómo puedes pegarle ahí? Por eso, nunca me han gustado ese tipo de intersecciones, pero, pues bueno. Países del tercer mundo en los que nos tocó nacer, ¿no? Ni modo. Salimos a carretera por fin, señores. A ver cuánto corre esta cosa. Wow, ahí va el Zurito. Con permiso, amigo. Uf, muy bien. Me le pegué mucho, pero no, no le pegué. 157 alcancé, creo. Uy, aquí va a haber problema. ¿Aquí hay problema? No. Claro que no. No en mi guardia, señores. Not on my watch. Otra bajada. La frenamos un poquito con motor. Ahí te voy, amigo. Con permiso, gracias. Vamos a rebasar este Mustang. Uf, que cambió de carril y me desconsortó la maniobra. Ni modo, voy a tener que ejecutar el plan B. Ahí está. No, si trae ese juguetote Mustang, es para meterle. Era para que fuera más rápido que yo, ¿no? Pero bueno. Ha de ser un seis cilindros. Aquí está buena la curvita. Mira cómo toma la curva. Yo no pité, señores. ¿Qué fue eso? Yo no pité, se los juro. No fui yo, ¿eh? No. El mío ni siquiera suena así, miren. Wow. Estuvo raro. Sí, los míos no suenan así. Mi pito no suena así. Vean cómo suena el mío. Muy bien. Con permiso, amigo. Uy, cuido con la piedrota. Casi le... Les abro las ventanas a los del lado derecho con esa piedra enorme. Casi les doy ventilación extra. Wow, mira cómo toma la curva. Que no me salga nadie porque entonces sí se nos arma una buena. Ahí está. Uf, sí salió, pero lo controlamos bien. Claro que sí. Me pregunto si llegaría invicto. O sea, sin chocar. Ahora voy a jugármela otra vez. Muy bien. Listo. Está muy interesante toda esta zona, ¿eh? Hace mucho no pasaba por aquí. No sé si la modificaron o algo, pero se ve muy interesante. Creo que no la recuerdo así, ¿eh? O sea, sí, pero algunas partes no. Ahí voy. Voy rebasando, amigos. Con permiso. Con o sin su permiso voy a pasar. Gracias. Qué amables. Los mexicanos son muy amables, amigos. Yo lo sé. Uy, cuidado, cuidado. Uy, salvada épica. No se preocupen, amigos. Todo está bajo control. ¿Qué tiraron aquí? ¿Qué es eso? Cubrieron baches con no sé qué. Y que quedaron más arriba de lo que debían. Y ahora son topes. Bueno. A ver, a ver, a ver. Aquí voy a rebasar aquí antes de que venga alguien. Porque viene la curva dura. Amigos, la vida es dura. Pero esta curva. Esta curva es más dura. No. Amigo, me quieren rebasar este. No en mi guardia. Miren cómo me hizo saltar eso. ¿Por qué no se apaga el foco ese? No entiendos. Bueno. Uy, cuidado. ¡Oh, espérate! ¡No, no, 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 no! ¿Vieron cómo se laggeó? ¿Vieron cómo se me laggeó todo? No, amigo. Chale. No, no llegamos invictos. Lo siento. ¿Vieron? Me dio un lagazo y por eso no pude controlarlo. No lo puedo creer. Aquí no me van a dejar pasar. ¿En serio? ¿Cómo que no? De que paso, paso, eh. De que paso, paso. Vean, se puso en rojo el tablero. Visitor taller. ¡Ja, ja! Ya voy. Ya casi llego. 46 kilómetros. Ahorita llegamos, lo arreglamos. Y aquí no pasó nada. Es que esa curva peligrosa de atrás, ¿vieron? Fue un drift. Literalmente un drift que puso el bus completamente de lado. En serio. No lo esperaba así, pero bueno. No estaba esperando eso. Pero bueno, si lo que pasa. Ay, dispensenme, amigos. Ay, disculpen. Uy, no, 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 no. Me salió ese muro de imprevisto y... Ya no pude rebasar. Perdí el momentum y ya no puedo rebasar. Pero bueno, no pasa nada. Who cares? I don't give a damn. Vamos a rebasar aquí. ¿Será que puedo pasar por aquí sin pararme? No, 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 no. Oh, pensé que era un telepeaje. Es que los del lado derecho siempre son así. Ay, disculpen, amigos. En serio, pensé que era uno de esos que no tienen pluma. A veces pasa que tienen uno de telepeaje y pues ya. Pero no era el caso y no fue la intención. I'm sorry. My fellow viewers. I mean it. Otra curva, amigos. Wow, miren, miren lo como se derrapa, eh. Eso nos pasó hace rato, pero todavía más. A mayor grado. Uy, aquí viene una dura, una dura, una dura, una dura, una dura. Mira. No. Sin serio. ¿Quién subió la suspensión para que salga? Ahí está. Miren lo como se ve más alto. Y por eso salió, eh. Wow. Wow. Ahí está. Ahorita se va a bajar, van a ver. No, amigos. Se apagó la emoción ahí. Yo esperaba un megadrift tipo Ken Block. Y no, no se pudo. Lo siento. Ya tenía yo las ganas, la emoción de ver cómo iba a derrapar ahí. Y me atoré con el pasto. Es que hice el giro anticipado. Me anticipé la curva ahí. Eso fue lo que pasó. Miren, hay niebla, neblina, como se diga. Cuidado. Uy, esta bajadota está enorme, amigos. Creo que sí. Sí. Wow. 164. 5. 165 fue lo que más alcanzamos. No, no te detengas en la subida. Ya, ya aprendió. Ya aprendió, pero... Ahí está. Iba muy revolucionado. Demasiado. ¿Aquí hay taller? Creo que no. Te pelmeme. Por aquí. O por allá. Está mal ese letrero, ¿no? Es por... A ver, esperen. Ah, es que ya llegué. Si era ahí, amigos. Era ahí. Ah, miren. Si es ahí. Déjenme regreso. Déjenme ver si hay alguna forma de regresar. Sí, sí hay. Por aquí, miren. Por aquí me puedo meter. Es en contra. Ya lo sé, pero no viene nadie. No digan nada. Por aquí, por aquí. Hacerlo de la forma correcta me hubiera tomado... 277 kilómetros. Solo para bajar aquí... ¿Me hubieran mandado todo por allá derecho? ¿Están locos o qué? Wow, esto parece el basurero municipal, ¿eh? Wow, qué sucios son aquí los de Te pelmeme. Hasta huele horrible. Lo siento, pero es la verdad. Miren la calle. Está horrible. Wow. Bueno. Vamos a... Oh, se atoró ahí. Aquí a que el... Don Juanito nos arregle el bus en su taller improvisado. Muy bien. Aquí está. Aceites y lubricantes del norte. Ahí está. Arreglelo, Don Juanito. Vamos a restaurarlo. Cuatro millones. Bueno, amigos. Por aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado. La ruta... Con Cristóbal Colón. Este bus... Tiene un largo camino de regreso a Guatemala. Pues nada. Saludos especiales para mi BroSky Retro Trucks 7. Saludos, Bro. Gracias por la skin y el bus. Me gustó el video. Espero que... Ustedes están bien. Ahí disculpen los choques. No fue intencional. Pero ustedes conocen mi estilo. Y bueno. No se lo tomen a mal. Nos divertimos. Es lo que importa. Nos vemos, amigos. Happy Trucking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!